La pintura y la fotografía han sido siempre las dos formas de expresión artística con el entorno que me rodea, intentando plasmar una imagen o una idea en un lienzo o detrás del visor de una cámara fotográfica. Son diferentes medios de retener un instante que has vivido, intentando plasmar también un mensaje en esa imagen, aunque muchas veces no consigues transmitirlo. Es lo más importante y a la vez lo más difícil. Es expresar adecuadamente y transmitir un mensaje que sea transversal y que cale en quien está visualizando la imagen. Por otro lado está la técnica, que es el transmisor de esas ideas. Y una buena técnica ayuda a transmitir mejor el mensaje, pero no lo es todo. Conjugar la técnica con la expresión de la idea pocas veces se consigue y cuando eso ocurre es cuando se genera el arte que fluye en la obra. Los buscadores de ideas estamos acostumbrados, por así decirlo, entre comillas, al fracaso, ya que esa idea genial pocas veces se presenta. Y tenemos que estar esperándola agazapados en la realidad cotidiana, esperando que se presente esa oportunidad de plasmar en la cámara o con los pinceles un instante caprichoso, que se cruza en nuestro destino esa idea genial concebida en el momento más inesperado. Por eso yo creo que tienes que ser un buen observador y es conveniente llevar una cámara siempre a tu lado porque la idea es efímera y la conjugación de luces, sombras y formas a veces solo dura un instante y es necesario capturarla en la retina de la cámara o del propio ojo. Y esto lo repito muchas veces. Es como ver donde otros no ven. A veces puedes parecer distraído o estar en tu mundo. Y puede ser, ¿no? Pero generalmente estás observando a tu alrededor, esperando no perder ese instante único y diferente que se presenta aleatoriamente y que el destino te está ofreciendo en ese momento. Si basas generalmente tu pintura en la imagen fotográfica en la imagen fotográfica, yo creo que no son cosas separadas. Una imagen fotográfica debe ser gestionada como una pintura desde el inicio. Tienes que buscar su composición, las luces y las sombras, el encuadre, aunque el encuadre debe ser específico. Perdón, si vas a utilizar la fotografía con el fin último de la pintura. Por otro lado, estaría la... Por otro lado, quería hablar sobre la creatividad. Yo considero que la creatividad es como un pasillo estrecho que fluye entre el fracaso y la idea genial. Y en nuestro transitar por ese pasillo, pues la ausencia de inspiración nos llega a provocar una especie de... Algo de ansiedad, ¿no? Esa ansiedad se presenta más a menudo que la inspiración, desgraciadamente. Y cuando quieres entregar algo de ti, pero no estás convencido de la idea y del motivo que vas a plasmar, es el momento más crítico del creativo. Tienes una incertidumbre, tienes que tomar la decisión sobre el trabajo que vas a realizar y lo quisieras hacer con cierta seguridad de éxito. La palabra artista me resulta demasiado voluptuosa e intangible. Prefiero hablar de creativo, ¿no? Que se lo tienen que currar más para llegar hipotéticamente a producir arte, a producir ese arte en algún momento, ¿no? A veces produces arte y otras veces te quedas en artesano porque no llegas más allá de estar aplicando un oficio o una técnica que manejas bien. Podemos decir que una vez que has fijado la idea y tomas los pinceles, solo quedaría aplicar esas técnicas que ya conoces y que te harán plasmar la idea en el lienzo. Luego, cuando miras para atrás, solo te sientes orgulloso de unas pocas obras en las cuales consideras que alcanzaste la meta que te habías propuesto. Para mí esas obras sí son arte. Consideraba necesaria esta explicación porque raramente paras a pensar qué es lo que nos mueve a hacer algo y cuál es nuestra estrategia mental, nuestro proceso creativo y qué es lo que nos mueve a plasmar una idea en un lienzo o apretar el disparador de una cámara fotográfica para capturar una imagen en un instante determinado y no en otro, ¿no? Y bueno, con todas estas reflexiones consideraban necesario explicar un poco cuál era el proceso creativo.